Teniendo 367 nuevos casos en comparación al día de ayer. En las últimas 72 horas, se han registrado 367 nuevos contagios de COVID-19 en el estado de Puebla, lo que significa un aumento de casi el triple con respecto al día anterior en el que se reportaron 133 casos. También se contabilizaron seis nuevos fallecidos. Además, se reportaron 20 nuevos hospitalizados en las últimas 24 horas, así lo informó en rueda de prensa el secretario de Salud José Antonio Martínez. El gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que este número es riesgoso y preocupante para el estado, por lo que invitó a la población en general a acudir a vacunarse para prevenir más contagios. Es un número muy riesgoso, muy preocupante. Entonces, la invitación es a vacunarse como medida de combatir la pandemia de COVID. En la actualización de datos COVID, el secretario de Salud indicó que el número de hospitalizados aumentó a 511 y de ellos, 71 están con ventilación mecánica por su condición grave de salud. Los casos activos suman 938. Desde que inició la pandemia, 92.482 han dado positivo y 13.014 fallecieron. ¡Gracias!